Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tour Gastronómico. Hoy me encuentro con un invitado de la casa, el chef Dani Pinson. Chef, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Muy bien. Chef, hablemos un poco sobre ese festival gastronómico ecuatoriano que se está realizando aquí en La Zarzuela. Sí, claro. Para todas las personas de la ciudad los invitamos a que estén acá con nosotros en el festival ecuatoriano. Hoy arrancamos el 21 de octubre y estamos terminando el 30 de octubre. La idea es traer un chef invitado, el señor Esteban Tapia, que ha estado acá todos estos días con nosotros haciendo un laboratorio y trayéndonos todo el patrimonio cultural de la gastronomía del Ecuador. Ahí vamos a tener ceviches, vamos a tener platos muy típicos de las regiones de Ecuador que también como tienen pisos térmicos vamos a tener también diferentes tipos de carnes, chivo, vamos a tener cerdo, pollo, variedad de mariscos, muchos pasteles, empanadas de verde, mixturas de mariscos, de pescados. Entonces está bien interesante para que nos acompañen. Bueno, ¿y qué viene para La Zarzuela? ¿Qué se va a cocinar próximamente aquí en La Zarzuela durante el PES de noviembre? Bueno, ahorita lo que vamos a hacer próximamente es un lanzamiento de nuestra nueva carta, los invitamos. Tenemos un menú muy diferente, especial, tenemos unas comidas un poco, un tanto un poco más ligeras, vamos a tener algo de pastas, vamos a hacer unas pruebas con un tipo de sándwich tipo gourmet. Queremos dar a los comensales una alternativa y unos menús un poco diferentes, no tan formales, sino también muy creativos y muy gourmet, pero también a la vez muy fáciles y para todo el público. Entonces vamos a lanzar esa carta, ahorita el primero de noviembre arrancamos con ella, los invitamos a Diego para que estén acá, toda la gente de acá, el público caleño, los del hotel, que estén con nosotros acá en el restaurante La Zarzuela. Bueno, en el Ecuador hay unos platos muy exquisitos, ¿no? Por ejemplo, como la encocada o el chivo. Sí, tenemos un encocado de pescado, que es un pescado fresco, generalmente los estamos trabajando con corvina, y lleva una salsa de coco y va acompañado de arroz y va con su guiso tradicional. Chef, hablemos un poco sobre ese plato que tienen en el Ecuador que se llama seco de chivo. Sí, el seco de chivo es un plato que se prepara como un estofado, la carne se debe dejar marinada aproximadamente dos días en chicha, se hace con chicha, acá lo estamos haciendo realmente con cerveza, se deja marinada dos días anteriormente y se hace un guiso como un estofado tradicional a cocción lenta de ese producto. Se acompaña generalmente con arroz y con papas servidas, ese es uno de los platos tradicionales de la cocina ecuatoriana. Bueno, Chef, ¿y también se están preparando el ají que hacen en Ecuador de tomate de árbol? Sí, señor, tenemos las empanaditas de verde que te acabo de mencionar, tenemos dos versiones, unas que van con queso, otras que van con camarones, y van acompañadas de varios tipos de ají, tenemos uno de tomate de árbol, con un ají un poquito picoso, pero no tan fuerte, y tenemos otras de semilla de calabaza, que también son bien interesantes, es delicioso, muy bueno. Bueno, Chef Dani, ¿y trajimos ceviches? ¿Trajimos ceviches del Ecuador? Claro que sí, Ecuador también tiene muy marcada la cultura del ceviche, trajimos tres ceviches, tenemos un ceviche de camarones, que va con los camarones cocidos y acompañado con una salsa a base de cáscara del mismo camarón, el otro es un ceviche de pescado blanco tradicional, marinado solamente en zumo de limón, la diferencia de pronto con la cocina peruana y el Ecuador es que en el Ecuador no hay leche de tigre, sino el mismo zumo de la cocción del limón en el pescado directamente. Y tenemos otro ceviche, que es un ceviche de palmitos, que se marina en jugo de naranja y un poquito de vinagre para darle sabor, sal y pimienta. Bueno, Chef Dani, hágame una invitación entonces a la gente de Cali para que venga y participe de este Festival Gastronómico Ecuatoriano. Claro que sí. Bueno, los invitamos a que vengan al cierre del festival, estamos cerrando ya el día 30 de octubre con los platos del Festival Ecuatoriano para que nos acompañen y de paso los aprovecho para que invitemos a todo el público al lanzamiento de nuestra nueva carta que arrancamos ya el mes de noviembre con unos platos bien interesantes para que nos acompañen. Chef Dani, muchas gracias. Gracias Diego, muy amable por la invitación. Gracias.